¡Qué bien todos unidos, mano con mano en el luchar! ¡Qué bien todos hermanos, en el sufrir y en el gozar! ¡Qué bien todos hermanos, en el sufrir y en el gozar! ¡Qué bien todos unidos, mano con mano en el luchar! ¡Qué bien todos hermanos, en el sufrir y en el gozar! ¡Qué bien todos hermanos, en el sufrir y en el gozar! ¡Qué bien que nos reunamos, particularmente en este día, que no solo es el domingo vigésimo séptimo, sino también es el día de San Francisco de Asís. Y agradecemos a Dios el regalo infinito, sin duda, que significó la vocación del Santo de Asís y el camino que ha dejado trazado para la Iglesia, no solo para las obras directamente inspiradas en su espiritualidad. Un saludo muy cariñoso a quien eligió como identidad para su pontificado el nombre del Santo de Asís, me refiero al Papa Francisco, ¿verdad? Y queremos poner especialmente hoy día a la comunidad hermana de San Francisco de Asís, de nuestra parroquia, que está celebrando su día patronal y que lo haremos de un modo particular más tarde. Cada uno también traemos a la Eucaristía otras muchas intenciones que también queremos unir, como cantábamos. Y por eso decimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Ofrezcan esta misa, ante todo, para encomendar hoy día a la comunidad del Colegio Madre y a tantas otras intenciones por las que ustedes nos piden que siempre recemos. En este comienzo del mes del Rosario también encomendamos a las familias para que puedan experimentar de María el regalo de la comunión, de la unidad. Con todas estas intenciones nos acercamos al Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios, nuestro Padre, 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 Señor Dios, nuestro Hijo. Piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, tú que quitas el pecado del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, Dios, con el Santo Espíritu, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Para pedir la gracia de Dios, oreos. Dios todopoderoso y eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concédenos aún aquello que no nos atrevemos a pedirte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías Voy a cantar el nombre de mi amigo, el canto de mi amado a su viña. Mi amigo tenía una viña en una loma fértil, la cavó, la limpió de piedras y la plantó con cepas escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también cavó un lagar. Él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho? Si esperaba que diera uvas, ¿por qué le dio frutos agrios? Y ahora, les haré conocer lo que haré con mi viña. Quitaré su valla y será destruida. Derribaré su cerco y será pisoteada. La convertiré en una ruina y no será podada ni escardada. Crecerán los abrojos y los cartos y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá son su plantación predilecta. Él esperó que de ellos equidad y hay efusión de sangre. Esperó justicia y hay gritos de angustia. Palabra de Dios. Al salmo respondemos diciendo, la viña del Señor es su pueblo. Tú sacaste de Egipto una vid, expulsaste a los paganos y la plantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus retoños hasta el gran río. La viña del Señor es su pueblo. ¿Por qué has derribado sus cercos para que puedan saquearla a todos los que pasan? Los jabalíes del bosque la devastan y se la comen los animales del campo. La viña del Señor es su pueblo. Vuelvete, Señor de los ejércitos. Observa desde el cielo y mira. Ven a visitar tu viña, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. La viña del Señor es su pueblo. Nunca nos apartaremos de ti. Devuélvenos la vida e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor de los ejércitos, que brille tu rostro y seremos salvados. La viña del Señor es su pueblo. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos Hermanos, no se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañada de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces, la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. En fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser objeto de sus pensamientos. Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios Aleluya, 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 Aleluya. Yo los elegí del mundo para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero, dice el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con esperanza les anuncio la buena noticia de Jesucristo el Señor según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después se le arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán su fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, Nunca han oído en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de tenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¡Oh, Cristo, Señor Jesús! Queridos hermanos y hermanas, nosotros formamos ese nuevo pueblo de Dios y somos su viña como repetíamos una y otra vez junto al salmista. Y no somos cualquier viña, somos la viña del Señor. Él es el propietario de esta tierra hermosa y Él decidió cuál era el fin de ese terruño. Podría haberlo destinado a otros propósitos, pero quiso que fuera una viña. No plantó cualquiera cepa. Como nos dice a través del profeta Isaías, fueron cepas elegidas, con cuidado, con todo amor. Dios dijo, este es para mi viña y todas estas juntas formarán, todas estas vides juntas formarán mi viña. Somos propiedad de Dios. ¡Qué regalo más grande! Haber sido escogidos, el propio Creador nos plantó en este terruño, en este Chile, en esta larga y angosta faja de tierra, y aquí estamos. Y de aquí somos, como se dice, ¿no? Cuánta gratitud nunca lograremos captar este misterio de elección gratuita y merecida. Nos dejó con todo lo necesario para que esta viña llegara a producir los mejores frutos. La acercó, acabó un lagarto, si tuviéramos suficientes recursos hídricos, una torre de vigilancia para que ningún ladrón o ave de rapiña o lobo rapaz viniera a devorar. La obra y la plantación de Dios puso todos los medios posibles y, sin embargo, puede ser que no pocas veces nosotros demos frutos agrios, como dice en ese bello texto tan poético el profeta, puede ser que Dios, esperando racimos dulces, reciba, como se dice a veces, la paga de Chile. Frutos agrios de división, de violencia inclusive, frutos agrios en la convivencia nacional, de intolerancia por nosotros, por los que piensan, o sienten, e inclusive creen distinto. Los hijos e hijas de Dios, este nuevo pueblo que somos su viña, tenemos que ser en esta gran viña que es Chile, en este terruño que Dios escogió para que fuera una viña hermosa y una copia feliz del Edén, como meditamos vastamente el mes que recién pasó, tenemos que ser aquellos que endulcen la convivencia nacional con frutos muy jugosos y muy realmente dulces, de ternura, de paciencia, de respeto y tolerancia y, sobre todo, como no, hemos de aportar en el Chile de hoy, en esta tierra que es de Dios, nunca se nos olvide, esta tierra es del Señor, así parte hoy la parábola, tenemos que aportar los frutos de la fe, los frutos propios de nuestro seguimiento de Jesucristo, que es el Señor de la viña, que el Señor nos permita madurar de nuestros hierros y no convertirnos nunca o no volver a serlo, al menos, en viñadores homicidas, aquellos que, lejos de contentarse con administrar la viña y por algo el Señor nos la confió para que en su nombre, usa el término como arrendatarios, pudiéramos cuidarla y a su debido tiempo ofrecerle los frutos y la parte de la cosecha que Él espera recibir si es el propietario, pero el ser humano no pocas veces, ya pasó en el paraíso, en el texto simbólico de Adán y Eva, no les bastó gozar de esa situación idílica, sino que quisieron ser como dioses. Es la soberbia humana, es la ambición desmedida la que hace que en la parábola de hoy los viñadores no se contenten con gozar de la viña, sino que cuando vienen los sirvientes del dueño a buscar la parte correspondiente, a uno lo golpean, a otro lo matan, en fin, y finalmente lo hacen reiteradamente y cuando manda a su propio hijo pensando que a él sí lo respetarán, a ese hijo lo mataron y sabemos cómo. Quisiéramos ser una viña que tiene memoria, que es capaz de revisar su conducta y si hemos incurrido en dar frutos agrios o en volvernos viñadores homicidas, Dios confía que podemos cambiar, Dios desea que podamos cambiar, que seamos un Chile que, como viña del Señor, aprende y no sigue dando frutos amargos y no sigue ensuciándose las manos, siendo criminal de sus propios prójimos. de sus propios hermanos. Eso es lo que sueña Dios, ese es el proyecto que Dios tiene para Chile, es eso lo que estaba en el ADN cuando hace ya más de 50 años el Cardenal Raúl Silva haciendo suya esas palabras del Padre Estema Humusio nos hablaba del alma de Chile. En este mes en que también en el campo cívico debemos sumarnos una participación activa y construir esa patria más justa, más fraterna, qué importante será que nos sintamos no huéspedes o allegados a esta viña sino responsables, protagonistas en la construcción y en el cuidado de la viña del Señor. a Él que cuenta con nosotros para que demos frutos dulces, a Él que cuenta con nosotros para que seamos administradores honestos, a Él que es el Señor de la viña todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Hermanos, hermanas, que hiciéramos hoy día como pueblo de Dios conscientes que somos la viña del Señor elevar nuestras peticiones y por eso acudimos al Señor con confianza de hijos e hijas. Oramos ante todo por la Iglesia, viña amada del Señor, para que escuche con atención sus palabras y las transmita con fidelidad al mundo entero, rollemos al Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que se preocupen y favorezcan la creación de empleos y todas las condiciones necesarias para que las personas más carenciadas, particularmente los cesantes, puedan tener una vida digna, rollemos al Señor. Por los enfermos de diversas dolencias, particularmente por los que aún sufren por el COVID-19, para que pronto haya una vacuna que les sane de ese mal mortal, nos prevenga del contagio también con conductas responsables y respetuosas de la salud del prójimo. Por el personal sanitario que se esmera en su atención, rollemos al Señor. en este tiempo misionero por excelencia tantas iniciativas por las cuales se intenta compartir la fe para que nosotros podamos ser en medio de esta tierra chilena viñadores que dan frutos de fe, frutos dulces que llevan al seguimiento de Jesucristo del Señor, rollemos al Señor. Oremos también, lo haremos explícitamente este miércoles por intercesión de la Virgen María para que aquella bella devoción del Rosario que ha sido también un abono a la viña de la fe en Chile, un pilar fundamentado de nuestra de nuestra catolicidad pueda seguir siendo una devoción transmitida de una generación a otra para que quienes podemos animar a otros a permanecer unidos al Señor por medio de María transmitamos esta devoción a las nuevas generaciones con María la Virgen del Rosario rollemos al Señor. Por nuestros hermanos que siguen más de cerca la espiritualidad de San Francisco de Asís y de un modo muy especial por aquel que en la pila bautismal fue bautizado como Jorge Mario pero ahora electo sumo pontífice y quiso llamarse en adelante Francisco para que todas las obras y todas las instituciones y comunidades que beben de la espiritualidad del Santo de Asís puedan encontrar en él una verdadera inspiración para seguir a Cristo especialmente en la pobreza y en el amor a los más pequeños con San Francisco de Asís rollemos al Señor. por nosotros mismos por esta bella comunidad eucarística virtual de esta mañana para que dentro de nuestras posibilidades seamos caritativos con tantas personas que lo están pasando mal rollemos al Señor encomendamos en este día el eterno descanso de Victoria Rivas Navarro que hoy cumpliría 77 de año si estuviera en vida y Néstor Ruiz González que hoy será sepultado para que así como un día compartieron la muerte de Cristo compartan también con él la gloria de la resurrección rollemos al Señor. Bajo el manto de María Nuestra Señora del Rosario ponemos esta tierra en la que de verdad Dios con tanto amor y con cepas escogidas ha plantado su viña digámosle a la Virgen Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y a la hora de nuestra muerte Amén y ahora preparemos la mesa de la Eucaristía Recibe oh Dios el pan que te ofrecemos luego será el cuerpo de Jesús también acepta nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón recíbelos Señor por nuestras almas por los que están aquí junto al altar por los cristianos vivos y difuntos por todo el mundo por su salvación Oren hermanos y hermanos para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios el Padre Todopoderoso Recibe Señor la ofrenda instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos darnos la gracia de tu redención te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo Señor nuestro el mismo por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida la viña del Señor reino sacerdotal pueblo de tu propiedad para que llevados de las tinieblas a la luz admirable proclamáramos ante el mundo tus maravillas por eso Padre con los ángeles y arcángeles con todos los coros del cielo cantamos un himno a tu gloria santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad santifica estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor el mismo cuando iba a entregar su vida a la pasión voluntariamente aceptada tomó pan te dio gracias lo partió y se lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de el porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tome y beban todos de porque este es el cáliz de mi sangre 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 de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has elegido para servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate de tu iglesia de tu viña extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección en especial de tu hija Victoria Rivas que hoy estaría de cumpleaños de Néstor Ruiz que hoy será sepultado y de cuantos murieron en tu amistad admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Nuestra Señora del Rosario con su esposo San José los apóstoles San Francisco de Asís hoy de un modo especial San Luis Beltrán nuestro patrono y todos los santos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén dispuestos a cuidar de la viña del Señor a rendir los frutos mejores de la cosecha posible a su dueño que es nuestro Dios acudimos a él orando juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Padre de todos los males en especial de dar frutos agrios y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes cordero de Dios cordero de Dios que en el mundo quitas los pecados perdónanos cordero de Dios cordero de Dios cordero de Dios que en el mundo quitas los pecados perdónanos cordero de Dios cordero de Dios que en el mundo lo quitas los pecados danos la paz y aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo felices los invitados a esta cena Señor no soy digno de que tú entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme acuатель y aquí por favor nos damos en el mundo con la palabra y aquí en este a la palabra y aquí nos damos a la palabra y aquí y aquí Amén. Por todo continente y los ríos que van, por el fuego que viste, como arbusto ardiente, por el ala del viento, quiero gritar, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Oh, 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 oh. Y por los animales de la tierra y el agua, por el canto del ave y el cantar de la vida, por el hombre que hiciste, semejante a ti, y por todos tus hijos, quiero gritar, mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. Oh, 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 oh Recojamos frutos dulces los mejores para el Señor orando juntos en comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrace y me uno del todo a ti Señor no permitas que me separe de ti orinos Dios todopoderoso saciados con el sacramento del cuerpo y sangre de tu Hijo haz que nos transformemos en aquello que hemos recibido te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor reiteramos nuestro saludo a la distancia nuestra adhesión de fe al Papa Francisco a la obra de los padres y madres franciscanos de todas las obras de iglesia que beben de esa tan importante espiritualidad en realidad todos bebemos de ella y especialmente en una sociedad frenéticamente y compulsivamente consumista y arribista de la mano del santo de Asís liberarnos de ese yugo y querer abrazar como estilo de vida la pobreza ya lo decía el Papa desde el comienzo que era una iglesia y una viña pobre y para los pobres ¿verdad? un saludo muy cariñoso a la comunidad de San Francisco de Asís con quienes vamos a compartir a continuación de hecho y desde ya les invito a quienes quieran no sé si repetirse el plato pero esa misa va a tener algo particular la transmitiremos por la aplicación Meet ya publicamos el enlace en nuestro Facebook para que puedan unirse unos minutos antes del mediodía y al término de esa misa sin perjuicio que esa misa no es con las lecturas propias del domingo sino con las propias del día del santo de Asís queremos bendecir a nuestros queridos hermanos menores me refiero a nuestras mascotas quienes no quieran repetirse el plato de la misa bueno, a eso de las 12.45 aproximadamente será la bendición de mascotas de un modo particular como son todas las cosas en este tiempo de pandemia habrá que acercar a la mascota a la cámara ¿no es cierto? a la pantalla del teléfono o a la pantalla del computador para que reciba el signo de esta bendición ¿verdad? la próxima semana celebramos el miércoles a la Virgen del Rosario y el día viernes a nuestro patrono San Luis Beltrán recuerden ustedes que de martes en adelante la misa la transmitimos de martes a viernes quiero decir la transmitimos siempre por el Facebook pero ya no al mediodía sino a las 20 horas solo los fines de semana y mientras mantengamos la fase 2 porque luego, Dios quiere, volveremos también en fin de semana a tener misa con asistencia de un foro limitado pero con asistencia de fieles volveremos, digo, el fin de semana a la misa como ayer a mediodía y hoy a las 9 sabemos siempre todas estas misas transmitidas por el Facebook parroquial ¿verdad? muy bien al finalizar la misa quisiera reiterarles no solo con el signo que me acerco hasta la pantalla para mostrarles la cuenta bancaria de la parroquia sino de verdad les pido que no no se cansen de ser generosos en ese aporte que para muchos es la única forma que hoy día podemos aportar a la vida de la iglesia porque ella nos ayuda a mantener sobre todo, digo todo el quehacer solidario que aquí en Pudabola almeno arrecia en tiempos de pandemia que el Señor multiplique mucho mucho, mucho la generosidad de cada uno de ustedes que el Señor esté con ustedes y que por la intercesión del Santo Asís les bendiga aquel que es Padre Hijo y Espíritu Santo alegres de compartir la Eucaristía animados a construir juntos y a cuidar porque es de Dios su viña vamos en la alegría y en la paz del Señor madre de los pobres los humildes y sencillos de los tristes y los niños que confían siempre en Dios tú la más pobre porque nada ambicionaste tu perseguida vas huyendo de Belén tú que un pesebre ofreciste al Rey del Cielo toda tu riqueza fue tenerle solo a Él madre madre de los pobres los humildes y sencillos de los tristes y los niños que confían siempre en Dios Ave María Purísima San Francisco de Asís San Luis Beltrán que tengan una bendecida tarde de domingo en familia les espero el martes entonces desde el templo parroquial en la misa vespertina a las 20 horas